¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos? ¿Qué onda guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión pues tengo la noticia tan grande Decirles que salió un nuevo promo code, salieron dos en este día, estoy bastante emocionado porque lo quiero canjear Y por eso chicos, pues vamos a canjearlo sin antes decirles de que deja tu like si te gustaría que Roblox, el siguiente promo code, fuera un código que tú al ponerlo te de Robux Estaría muy épico, ya saben que juegos como Free Fire lo hacen, hay muchos juegos que lo hacen pero pues uno de los más famosos es Free Fire Y pues estaría muy bien que Roblox regalara algo así, ustedes que piensan, dejen su like todos los que están viendo este video, si quieren que pase eso, dejen todo su gran like Y que no se les olvide suscribirse gente ya que es muy importante para que no se estén perdiendo todas las cosas nuevas Ya saben que cuando salen nuevos promo codes, ítems gratis, eventos, de todos estamos trayendo tutoriales, de todos estamos trayendo el canal Así que pues si es la primera vez que ves este canal te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir Y incluso pues vas a hacerte otra cuenta y te vas a suscribir porque vas a querer estar al tanto de todo lo nuevo Pero bueno, ahora si vamos a comenzar, ya saben que no se les olvide dejar su like Y si no dejas tu like vas a entrar una maldición y no vas a poder canjear los promo codes, así que deja tu like Pero bueno chicos, para esto ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción y en los comentarios les dejaré un link el cual le dan click y los van a mandar a esta parte Donde están todos los promo codes más nuevos Como pueden ver aquí dice Junio 2020, está la lista de los promo codes de Junio 2020 Se vienen para acá y en este botón rojo le dan click, los van a mandar aquí a donde está la lista Ya estando aquí chicos, lo único que tienen que hacer es venirse para abajo, para abajo, para abajo Y como pueden ver chicos, acaba de ser agregado este promo code, anteriormente fue agregado este Acaban de agregar otro y pues nada chicos, vamos a canjearlo Para canjearlo, aquí también tiene un tutorial, tú le das click aquí Y aquí como pueden ver está el promo code, primeramente voy a entrar a mi avatar para que miren de que yo no lo tengo No tengo nada, tengo eso, regresamos, canjear Y como pueden ver chicos, se acabó de canjear este promo code A ver, vamos a darle por acá, vamos a darle a avatar Y a ver, accesorio Y como pueden ver chicos, aquí tengo los auriculares, estos nuevos Que acaban de salir, si yo me voy aquí a todos, pues también aquí va a cargar Son estos nuevos auriculares que no sé por qué no me cargan Ay, están nuevecitos, o sea, lo acaban de agregar chicos Los acaban de agregar, cosa que pues en cuanto salga este video A ver, vamos a ver si no se buguean Porque como les digo, cuando están nuevos regularmente tardan un poco en cargar Pero bueno chicos, igual, no me cargan, no me cargan Pero ya si me meto un juego, pues obviamente ahí van a, ahí van a estar Y pues nada chicos, decirles también de que si no han canjeado a los otros Yo no los he canjeado en esta cuenta Decirles de que pues también lo copian tal y como está aquí Saben que el otro promo code te daba estos, estos audífonos Que están bastante chidos Ustedes que opinan, cual les gusta más, estos o aquellos La verdad vi, a mí me... Y bueno chicos, ustedes comenten cual les gusta más Estos o los anteriores que tiene puesto mi hermana Eh, díganmelo ahí en los comentarios Y pues nada gente, ya saben que anteriormente a este video Eh, subí el otro de los otros audífonos Vayan, corran, instálenlo, actívenlo ahí con canjenlo Eh, igual, eh, vayan a la lista Saben que anteriormente canquí esos en el video anterior Así que pues igual, si quieren saber un poquito más de esos, eh, ítem De ese ítem, de esos audífonos anteriores De los que salieron anteriormente a esto, porque salieron dos el día de hoy Pues ya saben, vean el video anterior que subí Y pues nada chicos, yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Y me despido aquí bien guapo con mis audífonos nuevos Madre mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!